La llegada de Reinaldo Rueda a Honduras ha generado un poco de ilusión luego de tantos procesos fallidos a tal punto en que se cree que si vamos a poder ir al mundial pero no será nada sencillo con el crecimiento de varias selecciones de la región y sobre eso el técnico ha lanzado una contundente advertencia Reinaldo Rueda ha llenado de mucha ilusión a gran parte de los aficionados de la selección de Honduras luego de varios años sumando fracasos tras fracasos finalmente hay un rayito de esperanza con el técnico que si bien no tuvo procesos de éxito en Sudamérica pero sí trae una gran experiencia Rueda ya ha sido presentado oficialmente a todo su equipo de trabajo hay que dejar en claro que va a trabajar directamente con puros colombianos y un argentino no tendrá ningún hondureño en su cuerpo técnico que trabajará de manera directa ya que lo que harán Maynor Figueroa y David Suazo será desde Europa y Estados Unidos dicho esto Rueda en su conferencia de prensa fue consultado sobre si teme fracasar por tercera ocasión consecutiva ante el crecimiento que han tenido selecciones como Panamá que es la mejor de Centroamérica actualmente también Guatemala hizo una gran Copa Oro y Jamaica que es el equipo que cuenta con más legionarios pues recordemos que para las eliminatorias mundialistas habrán más cupos por los cuales pelear para acceder a la justa mundialista en ese sentido el técnico ha dejado una contundente advertencia sobre lo que va a hacer ahora que ha llegado al mando de la bicolor cuando llegué aquí a Honduras el escepticismo era en el 2007 cuando llegué aquí a Honduras no servían los jugadores, no servían los árbitros, no servían los directivos, no servía nada era peor que ahora ahora yo creo que son 15 años después de maduración, de mejoramiento y creo que eso te invita a aceptar ese desafío de que podemos lograrlo y lo que tú dices, estas culturas vecinas como Panamá, como Jamaica, como Guatemala, como Costa Rica han hecho procesos continuos y están en un buen nivel pero los partidos hay que jugarlos los partidos hay que jugarlos y si fuera por favoritismo, si fuera por poderío pues el fútbol no se jugaría sino que siempre va a estar escrito ahora yo creo que la convicción en la capacidad del jugador hondureño la capacidad y la convicción en nuestro trabajo hace posible que soñamos y esos son los retos y los desafíos difíciles los que tenemos que enfrentar no cabe duda que estas eliminatorias estarán muy reñidas por lo pronto la primera prueba que tendrá el nuevo técnico será ante Guatemala el próximo 3 de septiembre veremos si podrá hacerle frente al gran equipo que ha conformado Luis Fernando Tena Chau 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 ch